Abner Mares, de regreso nuevamente al ring, ¿cuál es tu meta con esta pelea Abner? Mi meta pues es ganar, es ganar obviamente y demostrar que todavía tenemos con qué y nada, dame la satisfacción de subirme al ring una vez más. Y a largo plazo, ¿cuál sería tu meta? Pues es difícil contestar eso, pues yo te quisiera decir, no, yo quiero ser campeón mundial otra vez y quiero pelear con lo mejor, pero no, ahorita pelea por pelea, ganaré esta, dependiendo de cómo nos veamos y a ver qué nos ofrecen, pero mi meta nada más es esta pelea, ver cómo nos vemos y disfrutarlo. ¿Qué reto presenta para ti el michoacano? Ah, pues obviamente todas las peleas es un reto grande, nadie quiere subirse al ring a perder o a verse mal, así que es un reto, pues, diferente etapa de mi vida, un reto donde tengo que demostrar que todavía soy capaz y tengo las habilidades, más porque tengo cuatro años y medio fuera del boxeo, así que imagínate, es un reto, pues, difícil de querer, pues, hacer. ¿Eso no es un obstáculo para ti, cuatro años fuera del ring? No, no, si lo fuera, pues, imagina, pues, obviamente es un obstáculo y es un reto lo que dijimos, pero, pues, este, tenemos las habilidades y tenemos la capacidad, así que estamos cómodos. ¿Un mensaje para la afición que te va a ver el día de mañana? Nada, pues, que así como me han visto pelear en todas mis peleas, gane, pierda, sea empate, siempre han sido emocionantes y muy buenas y memorables mis peleas, esta va a ser, este, igual, va a ser igual de emocionante. Ya por último, dejando la bandera de un lado, ¿Andy Ruiz o King Kong Ortiz? Ah, obviamente sin poner bandera o país, este, es un volado, hermano, la verdad que cuando pelean dos pesos pesados y que de veras tienen el poder, pues, en un golpe puede cambiar todo, King Kong tiene la potencia para los primeros cuatro o cinco rounds y Andy Ruiz tiene la capacidad de poderse meter y conectarlo, como lo hizo con Anthony Joshua, así que es una de esas peleas. Si mantiene la distancia King Kong, se va a hacer difícil para Ruiz, pero si Ruiz llega a meterse a la guardia, pues Ruiz va a ser el victorioso. Oye, cada vez hablas mejor como comentarista, ¿eh? No, pues, ya estamos trabajando de eso, pero muchas gracias. Felicidades, mucho éxito. Gracias, hermano. Gracias.